Como no podía ser de otra manera, este programa se va a retirar bien arriba, con mucha alegría. Y The YMCA, The Village People. No es casual que hayamos elegido esta canción porque una de las cosas que trabajamos bien, bien fuerte en Boca Sucia, en estos 20 programas que pasaron, tiene que ver con la reivindicación de los derechos sexuales, ¿no? Y una de las cosas que plantea este tema es justamente esta reivindicación de los derechos de las personas gay. Dami, vos me comentabas en una oportunidad la historia de esta canción. Yo la verdad me quedé sorprendida porque no sabía, debo confesar. Si no sé si la historia o las leyendas, ¿no? Las leyendas, ¿no? Todo lo que se cuenta alrededor de este tema. Recordemos que la sigla YMCA es el nombre de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no? El lugar, este lugar donde, que le daba alojamiento, digamos, a aquellos jóvenes que no tenían lugar donde vivir, ¿no? Y bueno, los rumores que había, para no hablar de los hechos, pero sí los rumores sobre lo que pasaba en los baños de esos lugares, en las habitaciones de esos lugares, con este grupo de jóvenes que había. Entonces, este grupo, este grupo musical, lo que hizo, bueno, es titular de esa manera la canción y dar cuenta de algunas de las posibles situaciones que ocurrían allí. Estábamos hablando del grupo musical que se llama Village People. Sabemos que es una banda de disco formada en los años 70 aproximadamente en Nueva York. Y me sorprende no reconocer en Argentina una réplica de esto, ¿no? Porque supimos incorporar algunas canciones de disco. Estamos hablando de los años 70. No debe haber sido fácil pensar en este tipo de reivindicaciones. Y de hecho, cuando hablamos de la formación del Frente de Liberación Homosexual o de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina, que fue creada post-dictadura, hablábamos de lo difícil que fue encontrar espacios y lugares donde disputar la temática de la sexualidad. En este caso, la canción habla de a los cristianos. En la sociedad cristiana vamos a tener sexo y vamos a tener relaciones sexoafectivas con varones. A ustedes, los cristianos, les hacemos esto, ¿no? Y de hecho se presentó desde esta asociación de la Young Men Christian Association, se presentó una demanda a Village People por poner el cartel. Sí, sí, fue polémico, fue polémica, hubo un... No sé si llegó a juicio, un intento de juicio, de demanda judicial por parte de la asociación. Sí, y de hecho la canción dice, no hay razón para estar triste. En la YNCA vos vas a encontrar todo lo que necesitas. Entonces, en este momento de persecución bien fuerte hacia la comunidad homosexual en todo el mundo, ellos cantaban y de alguna manera como que reivindicaban esta lucha por la liberación sexual. Tenemos que dar cuenta de que en Argentina trabajamos sobre estos temas. Una canción romántica escrita para una mujer por parte de otra mujer fue esta de Puerto Poyenza que trabajamos en un programa que nos contaba esta historia de amor entre la cantante y una novia que tuvo. Entonces, trabajamos bien sobre esta temática de la liberación homosexual. Hoy en día falta mucho. Dijimos que todavía existen imposibilidades reales para la expresión del amor libre entre las personas. No hace mucho tiempo tuvimos que demandar, criticar y dar cuenta de la aberración que había cometido la policía en detener a una pareja de lesbianas o a una mujer por estar besando a otra mujer. Entonces, tenemos que reivindicar todavía, gritarle a la YNCA, gritarle a la policía de que nosotros nos vamos a sentir libre y de alguna manera también have fun, como dice la Village People. Hoy también existen canciones que nos hablan de estos momentos de liberación y que nos hablan de la reivindicación de los derechos de la sexualidad de cada persona. Sabemos que como no existen dos géneros, no existen solamente una forma de amar. La heteronorma ya no es una costumbre, una cuestión corriente. Tenemos que alejarnos de esta idea y reivindicar algo que se escucha también hoy en día en voces argentinas y en voces también con mucho son, mucho cariño y mucha lucha, me atrevería a decir. Y vamos a escuchar entonces, para despedirnos en este bloque musical, Las Invertidas de Sudor Maricá. Las Invertidas de Sudor Maricá